Bueno, como ya habrán visto por el título del video, sí, me voy a decolorar el pelo de las axilas. Sí, están largas y no tengo problemas al respecto. Y para la gente que tiene problemas al respecto o que piensa que es antihigiénico o que piensa que quiero ser hombre o que piensa que no voy a conseguir novio o pareja, la respuesta para ustedes es, antes de que comencemos con el video, es esto. Bueno, entonces comencemos. Para la decoloración, como ya han sido muchos si han mirado mis videos anteriores de mi canal, saben que hay que usar polvo decoderante y hiperóxido. Estoy usando el de Super Matches de Alfa Faro y el de Igora de Alfa, de Swart. Una parte de polvo y dos partes de crema. Tengo la mezcla. Y ahora me voy a aplicar las axilas. Bueno. Voy a coger por cada otro. Ahora, la otra. Es súper fácil, no tarda nada de hacer. Básicamente, a esperar. La verdad es que no me voy a quedar con los brazos arriba. Como he visto en otros videos de otras chicas que lo dejan arriba y sufren. Yo la verdad es que no creo que es necesario dejarlo arriba. Creo que si uno lo cierra no hay problema. Así que bueno, les vamos a esperar unos 20 minutos o menos probablemente. Porque este, el pelo de las axilas es mucho más finito. Así que volveré cuando ya estén un poco más rubios. Llegamos al rubio deseado. Por lo menos creo que es el rubio deseado. Pero la verdad es que ya me está pinando mucho. Voy a lavarlo y de ahí les muestro como queda y aplicamos el color. Bueno, ahora las vamos a pintar violeta. A ver qué tal queda. Ahora las vamos a pintar violeta. A ver qué tal queda. Ahora a esperar unos 10 minutos y de ahí lo lavo y vengo a mostrarles cómo queda. Así que al final del día son sólo pelos. Son sólo pelos. Crecen, están ahí. Es algo que yo me pegué uno por uno. A los que se quieran animar a dejarse los pelos, se los recomiendo. A mí me pareció una experiencia súper interesante. Yo casi toda mi vida me los rasuré. Desde que me empezaron a hacer los primeros pelitos me los súper rasuré. Y nunca, nunca los había visto crecer. Era como algo que odiaba, pero no entendía por qué. Y los empecé a dejar crecer un invierno. Y ahora los dejo todos los inviernos. Normalmente me los dejo crecer. Ahora sigue siendo verano. No los corté, los dejé, los mismo los peñí. Y con el tiempo, no sé, me vale menos lo que la gente me puede decir sobre mis pelos o sobre mi apariencia. Y en mi experiencia de caminando por la calle con pelos, muy poca gente realmente se te acerca o te mira y te dice algo sobre los pelos en particular. O lo dicen a tus espaldas o por internet, porque por alguna razón la gente piensa que por internet no están siendo groseros. Que está completamente bien, falta el respeto a la gente. Pero en la vida real la verdad que fue acá. O sea, he salido ahora en verano con rameras tranquilamente por todos lados. Y casi, o sea, una persona, una señora, cuando le estaba probando un vestido como que me miró como que... O Dios mío. Pero nada más, solo fue esa persona que reaccionó así. En las otras situaciones como que ni me di cuenta si es que había alguien mirándome. Así que anímense a salir. Las que ya tienen el pelo y les da mucho vergüenza y piensan que alguien va a venir y les va a decir muchas cosas. Salen afuera, cállense lo que digan. Y en todo caso ustedes no son el problema. Son ellos los que son completamente ignorantes y intolerantes ante algo tan natural. Claramente este color no es natural, pero tampoco es mi pelo y el de muchas personas. Así que... Solo pelo. Relájense. Recuerden que es una opción y de ser tolerantes con el uno y el otro. Y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música